Se parece al villano de Airo Mendoz, ja, ja, ja. ¿Quién es este personaje? ¿Quién se parece al villano? ¿A ti? ¿O yo? ¿Sí? Ya sacaste boleto morra, pero Fernando ese título suena vulgar. Está bien ponerte miedo de mí. Bueno, pues sí, también era amenazante. A lo mejor no para, no sé, morra viene así como de donde, de Jalisco. Allá había un personaje que tenía un morro, ¿no? Yo lo hago así chistos. Es su forma de... Fernando Angadillo hace rock del malo. Rock cuando he hecho rock del güero. Le partieron su madre cabrón a la poesía del maestro. Tiene razón. Versión acústica y tiene más instrumentación eléctrica que la original B. Bueno, nunca se ha hablado de versión acústica, sino de que no había sintetizado, ¿no? Todos los instrumentos eran acústica. El bajo, bueno, pues a veces también se ha hablado. Se parece al villano de Airon Mendoza. Ja, ja, ja. ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo se parece? A ti. ¿O yo? ¿Sí? Carlos Iván Rangel, ¿no sabía que Johnny Lee tocaba el chelo? Eso es para el chelo. Pues sí, a lo mejor los lentes estaban más, este... Adocla, Johnny Lee. ¿No? Vamos a sugerirle que se consiga un... Ah, hippies, guácala. Sí, guácala, los chicos no se bañan, ¿eh? No se bañan. Lo conocía, pensé que era brasileño, cantando en español por la pronunciación. Lo busco y es mexicano y qué lástima, ¿no? Que no pudimos llegar a la pronunciación de un Brasil. Y... Ahora, a los récords hay que bajarle a los cigarritos, también eso es cierto, ¿no? De repente mucho cigarro, ¿cómo era la canción de Chaflet? Yo tenía un chorro de voz y era el amo del falsete. Ya terminamos, gracias. Gracias. Gracias.